Bueno, con Agustín Pérez, pero bueno, Agustín, decía a tu compañero que la verdad que un triunfazo de visitante con un candidato como Camaceres. Sí, bueno, sabíamos que era un rival duro, con esos rivales directos que están siempre de arriba. Sabíamos que teníamos una tacha difícil con su gente y bueno, había que luchar el partido y así se dio y por eso lo pudimos hacer de nuevo. Revertir no solo lo futbolístico, sino lo anímico, ¿no? Después de un arranque de campeonato duro, a ver, con tres goles abajo, con tres expulsiones, bueno, pudieron revertirlo hoy. Sí, tuvimos la desgracia de arrancar la primera fecha mal, creo que también el resultado fue un poco agotado también por los tres jugadores que lucharon. Y bueno, este también es un premio al esfuerzo de todas las semanas. Llegaron en el momento justo, el gol de Julián, el tuyo aprovechando ahí un rebote que vale tres puntos que se van para Rosario. Sí, a veces es bueno jugar bien, tener más chances de ganar, pero también aprovechando las oportunidades se pueden ganar los partidos y creo que este fue esa forma. Seguro, gracias. A vos.